Nos vamos de paseíto por un lugar increíble que tiene nuestra capital de Córdoba, nuestro Museo de la Mona Jiménez, Ezequiel. Un lugar que si estás en Córdoba es un lugar realmente imperdible. Allí estuvo Lalo y allí estuvimos nosotros. A ver. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro te descorazonaré. Y prendirá tu enifesto. Y acá estamos, nos vinimos a la Rafael Núñez a visitar la casa del ícono cultural más grande de Córdoba. Y estoy hablando del Museo Bar de la Mona Jiménez, que lo tengo acá a mis espaldas. Estamos ansiosos para entrar a este lugar que está espectacular. Así como este kimono. ¿Por qué? Porque hablamos con Lorena Jiménez y dijo, mi papá es animarse a más. Así que yo calcé el kimono, me vengo acá al Museo Bar de la Mona, que propone una experiencia espectacular a través de diferentes piezas artísticas, de objetos de colección, de una apuesta tecnológica espectacular. Sumergirnos en el universo Jiménez, en el universo de la Mona, y pasar una experiencia espectacular, además de una propuesta gastronómica de primer nivel. Así que, ¿qué esperan? Vengan con nosotros, súmense al Museo del MandaMás. Nos metemos. Así, así, corazoncito, te llevaré. Bueno, y así nos metemos en el universo Jiménez, acompañados acá por Sofía, que va a ser la que nos va a guiar en esta visita, a sumergirnos en el mundo de la Mona. Hola Sofía, bienvenida a Telediario Televisión. Bueno, gracias Lalo, bienvenido a ustedes al Universo Jiménez y acá al Museo Bar de la Mona. La verdad que es un lugar increíble, estamos maravillados desde que entramos en la parte de abajo, toda esta parte de arriba. Es un concepto, se puede decir, hasta muy pop, muy popular, ¿no? De lo que tiene que ver con el cuarteto, puro color, pura emoción por todos lados, la ropa, bueno, todo lo que han seleccionado para mostrarle al público, ¿no? Sí, exactamente, o sea, todos lo hicimos pensando, obviamente, en la Mona, obviamente que esto es un homenaje en vida, que para nosotros fue lo más importante y lo más original, porque muchas veces, viste, que los homenajes vienen de una forma póstuma y para nosotros es un placer hacerlo para él, que aparte él interviene en todo lo que hacemos, todos le vamos preguntando. Entonces, por ejemplo, te tiro dos datos que a mí me parecen muy interesantes que tiene el Museo Bar. Toda la fachada está hecha con tramas de sus trajes. Esos corazones, esas estrellas que ustedes ven, forman parte de las tramas de los trajes que hizo Juana, que fue la que empezó a hacer esos trajes. Y después, otra cosa que a mí me gusta contar mucho, es que hay un pequeño jardincito de ruda, que es una cábala muy grande que tiene la Mona. Él, cada vez que sale a tocar, o sea, cada, cada vez que sale a tocar, arranca una hojita de ruda de su planta de ruda de su casa y se la guarda en un bolsillo para la buena suerte. Entonces, nosotros pusimos acá unas plantitas de ruda para que vos, cuando vengas, también te puedas llevar una. Cuéntame cómo hicieron un poco la curaduría de los trajes que están acá, porque los tenía todos guardados él en su casa. ¿Cómo era la historia? Bueno, los trajes sí, en principio los tenían guardados en su casa. Después, imagínate, son más de 8.000 trajes. Estamos hablando de 55 años de carrera, de unos 30 y pico de carrera solista, que es cuando empieza a personificarse, digamos, como la Mona y a usar estos trajes. Esto muy de la mano de Juana, o sea, siempre lo destaco, porque además hay una historia de género allá atrás que es interesantísimo contar. Ella fue la arquitecta de su carrera solista y la gran diseñadora de sus trajes. Que después sigue Nati, ¿no? Hace unos 20 años que los hace, Nati Jiménez, que es la hija de los dos, hace sus trajes. ¿Qué piensa él del museo, vos que tenés contacto? Y él, como te decía recién, interviene en casi todos los procesos. Él está muy atento, sabe venir. Él cuando viene, viene cuando quiere, por supuesto, porque es su segunda casa. Entonces, eso también, viste, es un poquito el juego de la gente que viene con la expectativa de que a lo mejor te lo podés cruzar, y muchas veces pasa. Y él interviene en todo. Inclusive a mí me sabe corregir. Me dice, no, pero ese pantalón así, no va, va más abajo, viste, con esos zapatos. No, o sea, él interviene en todo. Y está muy pendiente de todo, de cómo sale la comida, de cómo se atiende a su público, que es el público de él. Así que, bueno, en ese sentido, cuide mucho. Cuide mucho este espacio y lo quiere mucho también. Y contame qué tenemos un poquito en esta sala, porque estamos viendo acá discos de oro, supongo que son, hay gigantografías de él, ¿qué más? Y acá tenemos esta pared de su premio a la venta de sus discos. La mayoría de los discos de La Mona, que como sabemos tiene más de 90 editados, la mayoría tiene un premio a la venta. O sea, la mayoría es disco de oro, de platino, doble platino. Acá no están todos, de hecho, pero pusimos, digamos, lo pusimos cronológicamente a los que más pudimos. Y después tenemos, bueno, todas sus tapas de discos, desde su carrera en distintas agrupaciones, desde su carrera de solista. Tenemos premios abajo, tenemos todos sus gardel. Tenemos, bueno, tenemos trajes. Y después, bueno, la otra parte fuerte, que es esta carta, ¿no?, de tragos y de gastronomía, que totalmente hacen alusión a sus canciones, a su carrera. Quiero volverte a estar, no poder más, emborracharme tan fuerte, corazón. Hasta la última gota de tu piel, hasta la última gota de placer, hasta la última gota de tu piel. ¡Despierta, corazón! Entre santo domingo se va la iglesia, y en el primer banco ella se sienta. Bueno, Sofi, y estamos parados acá, en esta especie de galería, que esto es mucho más actual, porque esto es una colección dedicada a la mona, una colección tributo, podemos decir. Totalmente, esta es una colección de camperas de cuero, que hicimos conjuntamente con Agustino Cuero. La estamos exponiendo esta semana, y seguramente va a quedar por todo este mes, porque se empiezan a vender en la tienda de acá de Universo Jiménez, que está en el ingreso del Museo Bar. Así que ahí los pueden venir a ver, se los pueden probar. ¿Cómo fue la propuesta? Agustino Cuero dijo, quiero hacer el tributo a la mona, ¿cómo se gestó esto? Creo que fue un acercamiento, digamos, entre Agustino Cuero y con Carly, era una idea que venían trabajando hace mucho, así que por suerte vio la luz. Y bueno, ahora que se viene el fresquito... Sí, ahora que se viene el fresquito está ideal para meterle una campera de cuero, y con diseño tributo a la mona. Y ella vive enamorada, se muere por él, y él no sabe nada... Y seguimos recorriendo el Museo Bar de la mona. Qué acústica increíble que tiene esto, tengo que rescatarlo. Estamos parados en el escenario donde transcurren los shows, porque no es solamente un museo para visitar con una muestra estática, sino que hay muchas cosas que pasan. Además del bar, está también la parte de los shows, Sofía, ¿o no? ¿Cómo es eso? Exactamente, es la tercera pata que bien la venís a nombrar, porque tenemos esta capa de museo, tenemos esta capa de gastronomía, de coctelería, y esta tercera capa que tiene que ver con los espectáculos en vivo. Todas las noches tenés cena show, absolutamente todas las noches, de lunes a lunes. Y acá imaginate que cualquier cordobés que sea músico, que tenga banda, quiere venir, porque está pisando el escenario de la mona. Acá el museo bar, digamos, lo inauguramos con la mona tocando acá arriba. De hecho, el tercer era streaming, cuando no era todavía el museo bar, cuando estaba en desarrollo, se filmó acá. Y acá viene de todo, viene desde el mismo clan de la mona, viene Marcos Vainotti, viene Magui Olave, La Lore Jiménez, digamos, todo el mundo de la música de Córdoba, no solamente el cuarteto, incluso quieren venir a tocar acá. No sabe nada, ella, todo lo que siente, quisiera gritarlo, pero... Bueno, y nos venimos a este sector donde hay algo muy icónico de la mona, que es el lenguaje de señas creado por él mismo, para identificar las diferentes localidades y pueblitos y ciudades de Córdoba. Contame, Sofi, cómo es esta idea espectacular de buscar el saludo acá en la pantalla. Bueno, esto, como bien decías, es algo icónico y es algo único, es inédito en el mundo que un artista haya inventado un lenguaje de señas para comunicarse con su público. Esto nace porque en el baile la mayoría de la gente que quería ser nombrada por la mona llevaba banderas, llevaba pancartas, entonces esto interfería en la visión mutua, digamos, del artista con su público. Entonces empezó a inventar el lenguaje de señas y logró... La gente sigue yendo, ¿no?, con banderas, con sus nombres escritos, pero logró bajar bastante de eso y transformarlo en una seña. Que además esto empieza en los 90, una de las primeras señas fue Barrio Alberti, y bueno, sigue hasta ahora, y la gente lo adoptó como propio, y van y le hacen una seña y la mona los nombres. Esto es una locura. Contame, Sofi, cómo funciona esto. Bueno, este es el buscador de señas. Tenemos en otros sectores del Museo Bar donde representamos algunas señas icónicas de la ciudad de Córdoba, pero acá vos buscás la seña de tu barrio o la de tu ciudad. Acá recién buscamos la de Río Cuarto, pero acá tenemos, por ejemplo, Buenos Aires. Buenos Aires así, podemos pasarla, esa es la de Córdoba. Y bueno, después así tenemos todos los barrios. Vos venís y buscás tu seña, que a la gente le gusta mucho porque se saca fotos, se filma. Bueno, así hay un montón de cosas adentro de este museo espectacular que vamos a seguir recorriendo y dando vueltas. Bueno, y acá llegó la parte de la verdad de la milanesa. Nos vamos a meter en la parte gastronómica del Museo de la Mona. Ayer recorrimos la parte del museo, la parte artística y ahora vinimos a la parte del bar. Sofí, contame. Todos los que trabajamos lo hacemos desde el cordobesismo más puro. Y los que hicieron la propuesta de la carta gastronómica son Roald Zuzurich y Julio Figueroa, que son dos de los chefs más importantes de Córdoba. En esa carta te vas a encontrar un montón de cosas, desde milanesas, desde brusquetas, desde polenta con cordero. Digamos, es muy amplia la carta. Ya nos van a contar los chicos un poquito más. Y la carta de coctelería también le hizo Nico del Rey, Matías Leanes, que cada uno tiene su bar. Son muy conocidos en Córdoba. Uno tiene la Coba del Drac, el otro tiene Fuga. Son dos bares emblemáticos también de Córdoba. Así que estamos en buenas manos cuando venimos a comer y beber acá. Bueno, yo creo que debe ser hora de probar el moniado. Me dijiste que es el trago que más sale acá. Lo vamos a llamar al especialista, lo vamos a llamar a Ariel, para que nos traiga un moniado y vamos a probar el moniado con todos ustedes. Muy bien, acá, por probar este moniado. Contame qué lleva el moniado, proporciones. Bueno, tenemos lo que es algo muy cordobés, algo muy clásico, que no puede faltar ni siquiera en un restaurante que vas a encontrar en el Cerro de las Rosas, que es el famoso moniado. Tenemos vino y tenemos gaseosa de limón. Y bueno, no es más que eso. Viene, es simple, venís, te lo pedís como te lo hacías en tu casa y te lo tomás de la misma manera. Lo disfrutás como si estuvieras en tu casa. Nosotros brindamos y hagámosle la recomendación a la gente para que venga a visitar este lugar, Sof. Bueno, qué más contarles. Para mí la coronación siempre que uno viene acá es el moniado, es el trago típico de Córdoba, ¿no? De la gaseosa cordobesa, de esa mezcla cordobesa. Estamos también vendiendo el mandamás. También lo encontrás en la carta, que es este vino nuevo que sale también de la Mona Jiménez, de nuestro mandamás, en blanco, en tinto. Así que bueno, yo creo que todo lo que puedan venir a ver lo pueden coronar con uno de estos tragos. Bueno, yo creo que agregar a lo que decía Sofí es sumergirse literalmente en lo que es el universo Jiménez, porque es un universo gigante de cosas para poder disfrutar a aquellas personas que son fans y los que no son fans también para contagiarse de toda esta alegría hermosa que desprende la Mona y todo lo que hay alrededor de él. Bueno, yo creo que estamos en condiciones de brindar. Muchísimas gracias, Ariel. Sofí, un gustazo. Gracias por abrirnos las puertas de este museo. Gracias por venir, gracias por estarte. ¡Salud! ¡Gracias!